...elige bien, elige ayudar por los niños con cáncer y justamente pues de eso vamos a hablar a continuación en una entrevista para la cual hemos invitado a Aida Barrientos, secretaria general de la asociación Casa Magia, quien nos va a comentar y le va a decir a usted, amigo televidente, cómo poder apoyar a aquellos pequeñitos pacientes con cáncer que están atravesando una situación bastante dura, muy difícil por su enfermedad, pero que a veces nosotros podemos aportar con un granito de arena para su tratamiento. Así que saludamos a la señora Aida, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Aida. Buenos días, gracias, muchas gracias por la invitación y hacerse solidaria con nuestra colecta. Cuéntenos, Aida, en esta pandemia todo este tipo de campañas solidarias a veces también han tenido un impacto o no se han podido desarrollar como se quisiera por justamente la distancia, etcétera, pero hay que aprovechar las circunstancias para movilizar también a la gente a aportar desde el lado tecnológico, desde las plataformas de las billeteras electrónicas, o de qué manera van a hacer ustedes la colecta. Bueno, yo les agradezco sinceramente porque no es fácil para nosotros, la colecta generalmente la hacemos en las calles, pero por respeto a lo que está pasando por la pandemia, nos cuidamos y cuidamos a las personas, ¿verdad? Todos nosotros estamos tratando de hacer la colecta virtual, lo mismo que el año pasado, como tú dices, fácil no es, pero somos más de 108 voluntarias que ponemos todo de nosotros para salir adelante. Nosotros les pedimos a ustedes que colaboren con nosotros, la página de nosotros es www.lamagiacurelcáncer, pueden depositar con nosotros, les mandamos generalmente a todas las personas cómo depositar, cómo pueden hacer con YAPE, pueden depositarnos en el BCP, pueden depositarnos en el Escocia. Entonces, lo que queremos es que se sumen a nosotros. La diferencia... Aida, sería bueno recordarle a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, es por qué es tan importante esta recaudación, qué es lo que se hace con todo el dinero que se logra juntar en esta colecta. Yo quisiera que ustedes estén totalmente seguros que el sol que depositan para nosotros o la cantidad que ustedes deseen va directamente a la medicación de los niños. Nosotros lo que nos encargamos es de que el niño tenga todo. En Casa Magia se les da desayuno, almuerzo y comida. Si bien es cierto que nosotros no determinamos qué es lo que tienen que usar, pero lo usan, ¿por qué? Porque el INE nos permite a nosotros que los tengamos con nosotros y ellos nos piden a nosotros qué medicamentos necesitan y nosotros colaboramos con el dinero. Esa es la parte en que nosotros necesitamos de toda la población. Que por favor se pongan a pensar que desde Tumbes hasta Tacna, toda la sierra y toda la selva, los niños llegan al INE y el INE nos manda donde nosotros. Y no podemos permitir que por la pandemia, si bien es cierto que es muy difícil lo que estamos pasando, se trunque el tratamiento. Por favor, colaboren con nosotros en una colecta virtual que realmente es muy, muy necesaria. El cáncer no para, el cáncer no para y el niño tiene que cuidarse. En Casa Magia los tratamos con todo el amor del mundo, pero necesitamos de toda la población. Justamente, Aida, porque ustedes tienen niños ahí que están siguiendo sus terapias, que necesitan ayuda. ¿Cuántos niños tienen para redondear el tema y también de qué manera se diversifica este apoyo? Tengo aquí entendido que es apoyo en transportes, medicinas, insumos médicos, una amplia gama de ayuda. Pero rápidamente, ¿cuántos niños tienen a su cargo y en qué otras áreas también cubre la colecta? Yo te agradezco. Mira, generalmente tenemos 26 niños, pero por la pandemia es imposible mantenerlos. Tenemos 16 niños y realmente están en rotación. El niño va, el niño viene, el niño va, el niño viene. El tratamiento no para. Entonces, todas las medicinas que se necesitan, el transporte para llevarlos, para traerlos, para transportarlos a alguien y todo eso, sale de la colecta. Todo lo que se da es única y exclusivamente para los niños. No lo usamos para otra cosa. Quiero que les quede bien claro. El sol es la diferencia, ya te vuelvo a repetir, entre la vida y la indiferencia. Por favor, colaboren con nosotros a nivel nacional. Las almas de todo el Perú se tienen que unir para esto porque nuestros niños nos necesitan. Y Casa Magia los va a tener con amor, pero sin ustedes no podemos hacer nada. No, sin duda nos convertimos en aliados también de ustedes porque todo este tipo de acciones voluntarias, sociales, que tienen un fin solidario por personas vulnerables, por grupos como los niños necesitan ayuda. Vamos a recordar la página web. Ahí lo tenemos. Y las fechas también es importante. Aida, ¿cuándo es la colecta? ¿Cuándo es la colecta? La colecta es todo el mes de mayo hasta el mes de junio. Por eso es que estamos dándonos el tiempo. Generalmente eran dos días, pero ahora con la situación que vivimos y como es virtual, todo mayo y todo junio, www.lamagiacurelcáncer.com. Nuestros teléfonos, 444-5454. Casa Magia está a disposición de todos ustedes para que ustedes, si lo quieren hacer virtual, si no lo quieren hacer virtual, se pueden acercar a Casa Magia a depositar lo que nosotros podamos necesitar. Es todo su amor, todo su cariño y nuestros niños, como les digo, no paran. Gracias a... Yo les agradezco a ustedes. Gracias, Aida Barrientos. Gracias, Aida Barrientos, que ha sido secretaria o es secretaria general de la Asociación Casa Magia, por esta información. Y ahora vamos con Alicia, que nos tiene también más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.